Es tiempo de ver colecciones de moda, colección Otoño-Invierno de Rafinata. Como todas las semanas, las tendencias de Otoño-Invierno no se hacen esperar en simplemente corrientes y así se presenta este espacio de moda con opciones para después de la caída del sol. Y lo hace con la presencia de Mabel Bernardes, una de sus dueñas, que luce este conjunto de chaqueta de la anilla liviana en tonalidad camel recamada en paillettes que le otorga un brillo especial. Pantalón palazo de seda fría en uno de los colores top de la temporada, el azul eléctrico y blusa de seda natural en un estampado que ostenta matices que antes no se usaban en esta época del año. Los accesorios incluyen aros de strass y carterita clutch. Vemos ahora a Luna Bernardes, luciendo un Spencer de paño de lana negro cruzado de doble abotonadura con pasamanería dorada. Lleva debajo un dúo de calza de punto y camisa de gaza negra con detalles de tachas doradas. Como único accesorio de moda, colgante de cruz. En primer plano, una chaqueta de brocato y lurex con delicados vivos de color gris que ostenta un interesante estampado búlgaro. El conjunto se armó con un enterito o mono de lurex con cinto de pasamanería dorada que ostenta elegancia y sobriedad del azul noche. La carterita clutch con strass se ayorna a esta pasada de Mabel. En la última vista, Luna desfila un espléndido abrigo de lana y pelo, muy combinable, que se adapta a todas las horas del día. Para esta ocasión se eligió un vestido de encaje negro elastizado, muy femenino, que se realza con el colgante de perlas de varias vueltas. La carterita clutch es un ítem indispensable. Mientras conoce Nato todo el nuevo integrante de la familia de Rafi Nata, le contamos que se reciben todas las tarjetas en tres pagos. Para las usuarias de naranja, los martes 15% en plan Z. Banco Galicia también 15% y tres cuotas los días jueves y de contado efectivo 20% de bonificación.